Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, le damos la bienvenida a la quinta jornada de Filsa Virtual 2020. A continuación, le invitamos a participar de la presentación del libro Apuntes para una historia de la dictadura cívico-militar, junto a su autor Juan Cristóbal Romero, Adán Méndez y la periodista Alejandra Matus. Organiza esta instancia la comuna. Hola, Alejandra, Juan Cristóbal, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros para empezar esta conversación sobre este libro que nos tiene muy contentos, un libro en el que Juan Cristóbal lleva bastante tiempo trabajando y en el que afina todavía más un método en el que viene trabajando hace tiempo, un método de investigación monográfica y literaria del que tiene todavía algunos trabajos en perspectiva. Para empezar, entonces, inmediatamente te doy la palabra, Alejandra, para empezar esta conversación. Muchas gracias, le agradezco a ambos la invitación a presentar este libro, que además ha sido un agrado, más que, uno no puede decir placer porque también es muy duro, pero ha sido maravilloso poder leerlo. Paso a mi presentación. La tiendita del horror, así le decíamos los reporteros de tribunales para describir a la jungla de abogados, mujeres y amantes de procesados y a los imputados mismos de los casos por violación a los derechos humanos que nos tocaba cubrir en los primeros años de los noventa. Y también algunos otros delitos que cometían en ese tiempo, estafas, asaltos y asesinatos fuera de libreto. Las crónicas, en que dejamos testimonios de ese mundo inverosímil, grotesco e incluso cómico, si no fuera por el horror, se encuentran prácticamente desaparecidas, porque desaparecieron los medios, diarios y revistas en las que las escribimos, y con esa extinción se extinguieron también los archivos, artesanales, incompletos, mal catalogados, que las contenían. Desaparecieron las fotos y las páginas montadas, los textos originales y los fragmentos que contenían antes de que las recortara el editor, que los censuraba antes de que los censurara el gobierno o cayeran por una acusación de ley de seguridad del Estado, sedición y otras por las que se enjuagaban los textos periodísticos a pesar del término de la dictadura. Una vez que los mecenas de la época, Análisis, Fortín, Mapocho, Pluma y Pincel, La Bicicleta, decidieron bajar la cortina, ¿a dónde fueron a parar sus archivos? El de la época, C, estuvo en la casa de una periodista que los salvó de ir a la basura y llegaron con ella al mostrador, y desde ahí les perdí la vista. De los demás no tengo idea. Los de La Nación fueron comprados por la Universidad de Igoportales cuando Piñera consiguió venderlo y convertirlo en un irrelevante medio digital. Lo que se ha podido exprimir de él ha sido masticado y convertido en ensayos sobre corrientes literarias y otros afines de periodos previos al golpe de Estado. De la dictadura no ha salido mucho, al parecer, que merezca la pena exponer. Esas páginas están llenas de ceremonias en regimientos y festejos del 11 de septiembre, con Pinochet rozagante, le retocaban las mejillas, y el apelativo, su excelencia en cada titular. Y claro, porque la crónica de la dictadura cívico-militar se escribió en los márgenes, en la medida de lo posible, en los últimos años de la dictadura, cuando algunos medios pudieron circular para que el dictador tuviera sello de conducir un régimen civilizado. Y en las obras literarias, publicadas fundamentalmente en el extranjero, en que lo único ficticio eran algunos nombres y fechas. Pero quizá la gran crónica de la dictadura comenzó a escribirse después, en los horribles años 90, cuando no solo periodistas se revieron a contar lo indecible, también el Estado, con su informe Rettig, y los jueces, con sus investigaciones a los crímenes y a sus autores, especialmente los de medio y poco pelo. Cuando esos medios desaparecieron, algunos periodistas privados de esas salas de redacción compilaron los recuerdos y con menos miedo ambiente encontraron nuevas voces que volvieron sobre sus pasos y aportaron nuevos antecedentes sobre sus 17 años. Sin embargo, los autores y autoras de aquellos trabajos, entre los cuales me cuento y cuento uno que otro libro y numerosos reportajes, lanzamos estas crónicas como pétalos al mar, con la esperanza de que alguien los recogiera, les diera sentido. Sabemos, sé en lo personal, que los lectores en Chile son pocos, y aún menos los que leen todo, y que pueden, por tanto, conectar un cabo con el otro. En lo personal, por ejemplo, lamento la pérdida en ese agujero negro de los archivos de las numerosas crónicas que escribí sobre Álvaro Corbalán cuando fue procesado, primero, por la quiebra de su empresa de camiones Santa Bárbara. El abogado, me acuerdo de apellido Barros, me dio una entrevista para contarme cómo había sido torturado por Manuel Contreras cuando estudiaba aún en la escuela militar. El otro abogado de Álvaro Corbalán, Patricio Hidalgo, usaba pantalones celestes de pata ancha y cinturón grueso blanco, parecía sacado del bim-bam-bum. Sus amantes y el detalle de los gastos mensuales de Álvaro Corbalán me los entregó una de sus exnovias. Las entrevistas a algunas de ellas, que despechadas me informaron de los datos más bizarros del álgel negro de la farándula chilena, me permitieron descubrir a este personaje que cantaba, apadrinaba artistas y organizaba el Festival de Viña, mientras, al mismo tiempo, y como si fuera un trabajo de oficina, un lastre para su alma sensible y artística, conducía y participaba en las operaciones más truentes de violaciones a los derechos humanos, en las que también brillaba en los años 80. Del mismo modo, todo lo concerniente al asesinato del ingeniero Eugenio Berríos, que también me correspondió reportear en Montevideo. La cutufa, que era esta especie de estafa piramidal que se organizó dentro del mismo ejército y cuyos organizadores, entre cuales estaba también Álvaro Corbalán, temiendo que uno de sus socios civiles se fuera de tarro, lo mataron. Recuerdo también, en esa época, un capitán de la Fiscalía Militar, que muy joven, era muy joven, más joven que yo, yo creo, bueno, en aquel tiempo yo era joven, que un día, mientras yo estaba reporteando tribunales, se acercó, casi en actitud de fan, a comentarme los detalles de artículos que yo había publicado y que él había leído de pe a pa. Me contó que esa era su pega en la Fiscalía, leer mis artículos, porque así podían descubrir si había cometido algún delito y me podían acusar. Este mismo capitán también me dijo que ellos sabían dónde yo vivía cuando escribí una noticia sobre corrupción en el hospital militar y que motivó una acusación por sedición en contra mía y del director Ascaño Cavallo. Todo esto sucedía mientras en la cúspide, quienes profitaron de los servicios de estos personajes, emergieron más ricos de lo que imaginaron ser antes de la dictadura. Generales y civiles avivados e integrados también al lote y la nueva nomenclatura, exiliados destacados que se pulieron en el exilio en París y demócratas cristianos que los aceptaron en la nueva colección gobernante, se unían para crear una nueva élite, sin tener que embarrarse con las páginas de los expedientes judiciales. Para los de arriba, pa' Ciudadana, para los de abajo, un tapeuco. La obra de Juan Cristóbal Romero es la del lector que siempre soñé tener. No es la del militar que me leía para encontrar un traspié, algo que informarle a sus superiores y que justificara su sueldo, sino la del poeta que transforma el estiércol y el dolor en palabras filosas puntiagudas, combinaciones de retazos que tienen más poder que todas las páginas y fotos perdidas en closes de periodistas viejos. La sátira y el llanto gracias a los hallazgos, apuntes le dice el autor, y la composición de su mano. La lectura transformada en creación. De este compendio de horrores y complicidades les ofrezco algunos. Mis apuntes de los apuntes de Romero. La patriótica contribución de todos los ciudadanos nos facilitará la eliminación de los extremistas que aún permanecen en la capital. Ellos son extranjeros sin patria y algunos chilenos fanatizados que no ven más allá de su odio. Denúncielos, proporcionando antecedentes oportunos al siguiente teléfono, 225-058. Mercurio, 2 de noviembre de 1975. Radicar la soberanía exclusivamente en el pueblo elector facilita la tendencia antihistórica de quienes creen que el sufragio universal de un día puede ignorar impunemente el legado obligatorio que a una nación le impone el sufragio universal de los siglos, escribió Jaime Guzmán. El sufragio universal de los siglos. El oficial nazi Walter Rauf impartió un curso de inteligencia en Colonia Dignidad destinado a funcionarios de la DINA. Ignacio Valente dio clases de marxismo a los generales de la Junta. Álvaro Corbalán tomó clases de canto con Alicia Puccio. Hermes, así llamaba a Michael Tongley, a Eugenio Berríos. Maraca, así llamaba a Lucía Iriar, a su hija Jacqueline. Un siglo antes de ser convertida en centro de prisioneros políticos, la isla Dawson fue usada por el gobierno chileno como campo de concentración para ser nantes. La esposa de Eugenio Berríos, Gladys Schmeiser, había sido esposa del periodista Pablo Norato. El general Augusto Lutz, quien había sido diagnosticado de varices al esófago, una enfermedad asociada a los hábitos alcohólicos, pese a que Lutz no bebía. Sáquenme de aquí, decía una nota que Eduardo Frei escribió a su familia después de la tercera operación. Boxer y Asper Limitada, nombre de la empresa empleadora de los funcionarios civiles de la DINA, financiada por Ricardo Claro, según declaró el agente Eduardo Cabezas Mardones. De joven, Hernán Vigi fue simpatizante del MIR. José Piñera, Miguel Cas, Francisco Javier Cuadra, todos fueron ministros a los 30 años de edad. Rodolfo Orozco recibió el Premio Nacional de Literatura en 1978, pese a no haber publicado un texto literario en su vida. Durante las privatizaciones, las superficies de los terrenos de bienes nacionales traspasados a funcionarios y empresarios, fue equivalente al área geográfica comprendida entre Tiltil y Talca de Cordillera Costa. A tres décadas de la caravana de la muerte, ¿qué explicación tiene para lo sucedido? Preguntó Carmen Verdugo al general Lagos. Solo una explicación, solo una explicación. El poder, la lucha por el poder, la urgencia por asegurarse todo el poder. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Preguntó la periodista Maru Sierra Pinochet, no tener ambiciones personales. No aspiramos a bienes terrenales, dijo Lucía Iriar. En la biblioteca de la casa de Pinochet en la dehesa, expuesta entre los analayqueles, sobresalía la reproducción de una imagen a cuerpo entero y a escala real del general en compañía de Marlene Olivari. La radio Santiago fue suspendida durante tres días por una información que molestó a la Dima, pero que la radio no había emitido. Bueno, sí, ya sé que ustedes no lo dijeron. En todo caso, estos tres días de suspensión quedan abonados a cualquier situación que se les presente en el futuro, aclaró el general Hernán Béjarres. En un país como Chile, el televisor es una inversión que constantemente está rindiendo un flujo de cultura, educación y buen lenguaje que capitalizan, por decirlo así, al poseedor de este aparato. Esto, además de la entretención a bajísimo costo, se lee en una década de cambios económicos del subsecretario Álvaro Bardón. La creatividad que logra un niño de la Pincoya con un Atari es varias veces superior a la que se logra entre el mismo Atari y un niño de las Condes, y la razón se debe a que los pobres, desde que nacen, deben buscarse su propio alimento, escribió Joaquín Lavín en la Revolución Silenciosa. El director del Mercurio, Arturo Fontaine, solía escribir personalmente el horóscopo dominical de Pinochet. Margarita Serrano escribió alguna vez un poema, Augusto Pinochet. ¿Quiere que le diga una cosa? Odio las poesías, ni leerlas, ni escucharlas, ni escribirlas, ni nada. El general la hago sobre el orden en que disparaban las ametralladoras. Primero las piernas, después los órganos sexuales, después el corazón. Primero le sacaban los ojos con cuchillos, luego le quebraban las mandíbulas, luego las piernas, sobre el orden en que aplicaban las torturas. El orden es lo único que importa, aseguró Arturo Fontaine. En febrero de 1974, cada uno, uno de cada dos periodistas estaba cesante. Entre 1976 y 1980, más de dos millones de televisores ingresaron a Chile. Entre 1973 y 1989 salieron 280.000 exiliados. El locutor de radio y espiritista Osvaldo Pinchetti fue contratado por la DINA para hipnotizar a los detenidos en el curso de los interrogatorios. El doctor Tormento. Cuando Washington termine con sus sermones políticos al gobierno de Pinochet, Chile debería prestarnos a su equipo de gobierno. Economistas que pueden simultáneamente reducir la inflación, los aranceles y el desempleo serían bienvenidos en Washington. Se lee en la editorial de The Wall Street Journal el 18 de enero de 1980. El general Contreras y Pinochet se reunían a tomar desayuno todos los días a las 7.30 de la mañana. Andrés Chadwick fue partidario de Allende. Tucapel Jiménez fue partidario del golpe. Colonia Dignidad era una base de ovnis, dijo Miguel Serrano. Eduardo Frey a Patricia Verdugo. No se engañe usted. En el transformo de esta constitución está el equipo económico que dice necesitar 10 años más para imponer su modelo. El comentarista político Álvaro Puga Capa fue el autor del plan Z, así como el ideólogo del titular de la segunda que encubrió los asesinatos de los 119 milistas en Argentina exterminados como ratones. Reinaldo Rosas fue ejecutado a los 17 años. The Crucial Day, edición en inglés de las memorias de Augusto Pinochet, cuya ceremonia de lanzamiento incluyó un libro esculpido en hielo e iluminado por un juego de luces. A causa del calor de los focos, el agua comenzó a escurrir por la sala, provocando un corte circuito que derivó en un incendio en uno de los costados del escenario. Edgardo Enríquez fue capturado en Argentina por el servicio de inteligencia de ese país y embarcado vivo en un ataúd a Chile. Edgardo Enríquez, hermano de Miguel. Mónica González. ¿Por qué la Corte Suprema, el Ejército, el Mercurio pueden ser intocables y cuando se trata de la vida de gente anónima no pasa nada? Arturo Fontaine. Así es la vida. Consiste en que hay gente que tiene poder y otra que no lo tiene. El honor de haber sido el primer premio nacional de literatura después del golpe recañó en Sadis Añartu, autor del himno del regimiento Wynn. Ceñida por mi amor adolescente, floreció un hijo que cogió en mi vientre toda mi herencia del éxtasis lunar. Escribió la poeta Marta Castillo Gaze, madre de Álvaro Corbalán. Ingrid Olderock estudió en el Colegio Suizo. Michael Toney estudió en el Colegio St. George. El comandante Ernesto estudió en el Nido de Águilas. La Caravana del Buen Humor. Así llamaban en el Ejército a la Caravana de la Muerte. El Palacio de la Risa llamaban a Londres 38. Poco antes de su retiro, entusiasmado con la idea de dedicarse a la literatura, Pinochet tomó un curso de computación y otro de lectura rápida. Necesito que me ayudes porque el coronel me ofreció ser sapo de la CNI y no sé cómo decirle que no. Suplicó Paltame Léndez a Alfredo Lamadrid. Y el productor le contestó, dile que te gusta el pico y el viejo te va a echar de la oficina. Los milicos odian a los maricones. Augusto Pinochet murió por una descompensación cardíaca el 10 de diciembre de 2006, el mismo día que Lucía Iriar cumplió 84 años. Día Internacional de los Derechos Humanos. Volodia, nombre del perro de Ingrid Olderock. Manuel Contreras murió de cáncer rectal. No lo agradezcas, te lo has ganado, termina el misionero de Campos Menéndez. Con la excepción de un único funcionario del cementerio, nadie acudió al entierro de Osvaldo Rom. ¿Aló? ¿Aló? Ahí terminé. Me recordó, ahora cuando estaba leyendo las citas del libro, me recordó mucho, llevamos harto tiempo de trabajo de edición y la primera vez cuando Juan Cristóbal me mostró el libro, revivió un poco el impacto. Me llamó mucho la atención, bueno, como editor El Salto, que se dio Romero desde un tema, bueno, a la luz de este libro, bastante frívolo, como es la poesía chilena, había los poetas chilenas que lo que tratan en el libro anterior. Me llamó mucho la atención cuando vi que estaba aplicando ese método a este tema. Y me gustaría empezar esta conversación pidiéndole a Romero, yo conozco más o menos la respuesta, pero que nos contara a todos cómo se dio ese salto, cómo pasó de un tema estrictamente cultural a un tema ya, no sé cómo decirlo, existencial trágico de la vida chilena. Primero que nada, quiero agradecer a Alejandra por la presentación, bueno, y a Adán por la edición, pero por todas las ideas, no te voy a responder, Adán, tu pregunta de inicio. Voy a comentar las impresiones que me dejó la presentación de Alejandra, y lo que quiero primero decir que yo me siento como, primero, muy admirador y fan de los periodistas de la dictadura. Creo que eso, que hay una cantidad de autores, autoras, que realmente de una valentía, que es admirable, y cualquier cosa que hagamos ahora parece juego de niños y de niñas comparado con lo que se jugaron en ese tiempo, y las obras que produjeron. Obras que no necesariamente fueron exactas, o sea, a medida que uno va leyendo, se da cuenta que había también harta, había poca poca antecedente, había poca evidencia, pero jugaban con eso, y se iban construyendo una historia en el tiempo, se iban ustedes mismas rectificando a medida que se iban construyendo los libros. Patricia Verdugo, el libro... No solo en la dictadura, Alejandra tuvo problema en democracia. También en democracia, cierto. Sí. Patricia Verdugo, por ejemplo, una periodista, una escritora extraordinaria. Yo tuve que corregir varias veces el libro porque me di cuenta que era mi, digamos, si la autora que edificó como la columna vertebral del libro, que mucho de su información era inexacta, pero era porque era lo antecedente y disponible el momento, y con hartas hipótesis y supuestos, que se fueron confirmando a medida que se tuvo evidencia. No sé, tú vas a ponerle unos nombres, Javier Rebolledo, la Mónica Echeverría, un libro de Krasnop extraordinario. Tú misma, Alejandra, ese libro de Doña Lucía, muy bueno, lleno de anécdotas muy sabrosas. Yo creo que ese tipo de libros, en particular el Doña Lucía, yo creo que fue uno de los libros que me animó a empezar a preocuparme del anecdotario de la dictadura. Yo creo que el 50%, 60% de lo que presenta el libro es un anecdotario. ¿Qué motivó el libro? Yo diría que tanto el caso de la poesía que el primer libro de apuntes y este de la dictadura son dos intereses permanentes en mi vida. O sea, viví, yo nací en el 74, comienzo del 74, viví la dictadura. O sea, toda mi infancia, mi formación fue dictadura en un colegio de derecha. Y de alguna forma siempre he tenido una relación muy tensa con la dictadura. Y creo que el libro me permitió, a través de un método que exploré en el 2017 con el caso de la poesía, un método que me permitió expresarme de una manera distinta a cómo podría haberlo hecho a través del verso, que es el registro tradicional que utilizaba yo, o la prosa. Este es un formato de expresión nuevo y que yo creo que me ayudó mucho a volcar esas ideas fantasmas que tenía. Y en el reconocimiento, otra vez me preguntaron, y lo voy a recitar, algo, de que la dictadura, al igual que en el caso de la poesía, son dos fenómenos en donde hay una simultaneidad enorme, donde todo está conectado con todo y no se puede construir un relato lineal. En el caso de la poesía también, en el caso, yo lo he comentado, la historia del pueblo Magucho, creo que también merece un tratamiento de esta manera, donde todo se interconecta, donde no hay un relato inicial, donde todo es responsable de las consecuencias que ha tenido en todo momento y se va alimentando con el origen. Creo que la dictadura es una, fue un fenómeno, un periodo en donde no se puede excluir las partes por separado. O sea, el éxito económico que tuvo el país fue a razón de la represión que existió, si no, no hubiera existido. Entonces, todos aquellos que dicen no, es que la dictadura es un fenómeno, de alguna forma la justifico por los frutos económicos que tiene. La verdad que ese fruto no hubiera existido si en ese país no hubiera reprimido sistemáticamente. Por lo cual todo está conectado, es un ejemplo de cómo está conectado. Cómo está conectado el origen, el golpe de Estado con toda la arquitectura posterior de la democracia, en fin, incluso la post-democracia, la post-dictadura. En fin, ese vínculo, creo que el formato de los apuntes en donde no hay hilo conector, donde no hay una especie de arco dramático, sino un sinfín de anécdotas simultáneamente ocurriendo, permite reconocer esa situación particularmente. No sé si te respondía, pero eso es una manera de cómo hacerlo. Yo te iba a preguntar por las fuentes, porque ¿qué fuentes usaste? Me mencionaste algunas hace un rato, pero me gustaría saber cómo eliges, qué fuentes o cómo lo vas haciendo. O sea, las fuentes principalmente son libros, libros publicados durante la dictadura y reportajes, bueno, todos los archivos, los archivos de caría que también están disponibles en el Instituto, prensa también, artículos de prensa, principalmente fueron libros de periodistas, esa fue la primera fuente, documentales también. Todo de alguna forma editado, o sea, no me fue a los archivos ni a la fuerte cruda, en general fueron todos documentos que han estado, que han pasado por un autor y un editor. En segundo lugar, lo que busco, el trabajo es buscar una especie de perla, la perla que tenga alguna especie de epifanía, alguna cosa particular, ya sea por lo ridículo, ya sea por la fuerza del pasaje, o por la necesidad de complementar otra idea o generar contrapuntos respecto a otro, o una perla anterior que tenía y que me sirve para, no sé, para enriquecerla, darle un punto distinto. Eso, más bien, son estrategias provenientes de la poesía, entendiendo que la poesía lo que busca son palabras cargas de energía. ¿Y tuviste fuentes verbales también? No me acuerdo ni una. ¿No? ¿Tú te acuerdas de alguna que me llegó? ¿Que tuve como testigo de alguna? O sea, que del libro de apuntes sobre la poesía chilena me consta que tuviste muchas fuentes verbales, recogiste muchos rumores que circulan entre los poetas? Sí. Para este libro funcionaste con fuentes escritas, ¿no? Sí, porque la verdad que era, es muy delicado el tema, entonces... A eso digo, me da la impresión de que te preocupaste de ser más riguroso en la investigación. Al punto que pedí una especie de auditoría... Con Miguel Navarro, no entiendo que te ayudó mucho. Con Miguel, Jaime Bristilo, no le quiero echar la culpa en el caso de que alguien descubra alguna imprecisión. No, eso también llama la atención de que es muy preciso, hay un... Los pasajes son muy precisos, no son incluso como que está elegido lo poco adjetivado, hay pocos adjetivos, como que el adjetivo lo construye uno en su cabeza, pero... El lenguaje militar. Claro, es como el lenguaje del... El lenguaje militar. De oficio. O sea, del lenguaje de la dictadura, digamoslo así, también tiene esa... Claro, bueno, y los periodistas también, como esto que dices tú de preocuparte que no haya ninguna pifia que en el fondo es un resguardo para evitar sanciones, también se escribía así, sin la imagen desprovista de cualquier observación o interpretación personal. Claro, es que en estos temas sobre todo un adjetivo puede ser muy complicado porque puede convertir la anécdota en fábula, introducir una moraleja por lo que pierde fuerza. Por ejemplo, tuvimos una discusión larga con Miguel, yo sé que le molesta que... Sí, Miguel, que le molesta que hable de él, súper reservado, pero voy a mencionar. Respecto a si mencionar la relación entre el Fanta y... ¿Cómo se llama? El Fanta y la persona que murió, ¿cómo se llama? El que lo mató acá, el de Goyao. ¿José Manuel Parada? Parada. Sí, era asesino verdugo. Ah. Ese tipo de... Porque el punto es tratar de que en dos, tres líneas quiera expresar la idea. Entonces, ¿cuál es el sustantivo adecuado para poner al respecto? Él no participó activamente en el degollamiento, pero fue parte del equipo que tanto lo delató como también lo llevó, ¿no es cierto?, al momento del asesinato. Claro. Entonces, y nos costó llegar a la palabra, esto fue verdugo, entendiendo que es parte que indirectamente está involucrado, pero también participó activamente en el... Claro. En fin. Ese tipo de cosas son las que están constantemente en tensión. Y lo otro, yo creo que son el cuidado con las personas que están vivas. Yo creo que eso también es un... y lo otro y para terminar le dimos el carácter de cívico-militar buscando también integrar a ciertos segmentos y traté de ir incorporándolos, pero también con cuidado, o sea, quiero decir que de alguna forma me contuve. Esto merece una continuación sin duda, yo creo que unos 10, 15 años más con un poquito más de perspectiva involucrar a un montón de gente que está activa hoy día, finalmente. Yo creo que todo el proceso que vamos a vivir de la AFP, el proceso de los procesos de la ISAPRES también, que seguramente va a continuar con esto, va a permitir mirar en perspectiva un montón de personas y grupos que han estado activamente participando en ese tiempo, pero que hoy día siguen siendo protagonistas y de esta parte importante, medio de comunicación, para qué decir. Por ejemplo, está en este libro Costaval, que ahora es uno de los personajes de la empresa que cobran comisiones fantasma y intermedian recursos de la AFP. Así que, claro, también el libro en mi mente lectora despierta nuevas conexiones, que hay conexiones que yo misma no había hecho porque no conocía un dato en específico. Me gustó mucho también tu obsesión por la ubicación social de los personajes, los colegios donde estudiaron y en cierta manera el cruce que se da entre la elite de la dictadura y los comandantes del Frente Patriótico, por ejemplo. No sé si nos puedes comentar algo de eso. ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es la tela de fondo? ¿Por qué uno puede pensar que hay una tela de fondo? No, yo creo que la tela de fondo es esa. O sea, dar cuenta de... O sea, con pequeñas pinceladas, dar cuenta cómo ese elemento, ese factor, ese atributo está presente. O sea, cómo también en los liderazgos que se generaron de los distintos en fracciones, el factor de clase social fue determinante. O sea, yo no soy sociólogo para llegar a una conclusión al respecto, pero finalmente fue un choque de clase, de la misma clase, muchas veces. Como las grandes luchas históricas en Chile. Exactamente. Exactamente. Sorprende, una cosa que sorprende siempre que uno se mete en temas históricos chilenos en los chicos que es el mundo de los involucrados o de lo que sea. Sea la guerra civil del 91 o la constitución del 33 o lo que sea, al final son dos o tres docenas de personas que están metidas en todo. Y que transitan de lado a lado a todo esto. Sí, en todo el espectro. Ah, bueno, y también están los datos que, bueno, yo sí los conocía pero que también son sorprendentes para un lector más ingenuo sobre la militancia en la izquierda de Chadwick y Vigie. Bueno, así es. Claro que... Y el otro tema que me interesaba mucho que no sé hasta qué punto puede tratarlo tan bien, porque tampoco no hay mucho que tratar, es el tema de la literatura en la dictadura. Sí, está muy bien retratado. Entre el tema de los premios nacionales pero también ciertos autores la furcade el mismo y también autores emergentes como Lavín, Bartón. Y el apagón cultural. Me llamó la atención la centralidad que tenía para la dictadura la tele como vehículo de cultura, educación. Era un fetiche, era un fetiche. Era un fetiche, claro. Para ellos era la tele lo que daba cuenta de que no había apagón cultural. Y la tele acolora, además. Parece que estamos en la hora ya. Yo creo que estamos, sí. Sí, estamos en la hora. No sé si tienen algún otro tema. Yo solamente quiero recomendar el libro sobre todo a quienes no han tenido ocasión o oportunidad de leer tanto como ha leído Juan Cristóbal. El libro tiene esta particularidad de ser tridimensional, todas las cosas ocurriendo al mismo tiempo, no hay una línea de tiempo, pero todo es como dicen los jóvenes hoy día, todo calza pollo. Todo tiene un sentido tragicómico, si no fuera por el horror sería divertido. Y creo que despierta muchas lecturas, reflexiones, sobre todo para el presente. porque podemos ver cosas que vienen de este pasado, que se conectan con un pasado anterior y se conectan también con el presente. Es como Chile detenido siempre en el mismo lugar y creo que amerita leerlo para pensar. Gracias, Alejandra, por tu participación, por tu presentación y lectura del libro y felicitaciones Juan Cristóbal, uno de los orgullos de las joyas de nuestra editorial esta publicación. Y un saludo a todos los que nos estén escuchando y nos escuchen en el futuro, porque este podcast va a estar instalado en la página de la cámara. Así que bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Alejandra, Adán y a la Filsa por el espacio. Ya, muy agradecido. Chao. Chao.